OT-2017, Shake It Out y No Puedo Vivir Sin Ti, entre las canciones de la gala especial del programa. El público será el encargado de elegir si lo malo o si ti of estar es la última actuación de la noche. Operación Triunfo cierra este martes, 13 de febrero su edición por todo lo alto con una gala especial, en directo, que revivirá con los concursantes las mejores actuaciones y momentos del programa. Los 16 concursantes volverán a subirse al escenario del Talent Show presentado por Roberto Leal con interpretaciones en solitario de las tres finalistas, duetos llenos de magia y actuaciones grupales inolvidables. Lista de temas y concursantes que los interpretan. Amaya, Shake It Out. Aitana, Isius. Miriam, What About Us. Amaya y Alfred, Tu Canción. Aitana y Cepeda, No Puedo Vivir Sin Ti. Miriam y Agaani, Running. Alfred y Marina, Don't Dreamy Sober. Ana Guerra y Mimi, Don't Worry About The Thing. Amaya y Roy, Shape Of You. Todos, la revolución sexual, a quien le importa y camina. El público elegirá la última actuación de la noche. Además, se dejará en manos del público la actuación número 13 del programa. Los espectadores podrán votar a través de la cuenta de Twitter del programa entre City of Stars, con Alfred y Amaya, o lo malo, el tema de Ana Guerra y Aitana, que fue candidato a representar a España en Eurovisión 2018. Los mejores momentos. No faltarán en esta gala especial un recuerdo para los mejores momentos vividos en el programa. Un balance divertido y emocionante para rememorar con los 16 concursantes y con los profesores los momentos más emblemáticos de estos más de tres meses de concurso. El paso de los concursantes por el casting, lo más divertido de la academia, las mejores visitas, las firmas de discos, son solo algunos de los instantes que los seguidores del programa podrán volver a vivir este martes. Gracias por ver el video.